Y es que hay un dicho que es que tiene toda la puta razón Seguir cuando no puedes más, eso es lo que te hace ser diferente a los demás Bueno, ¿qué tal? Yo he hecho mierda así de claro, o sea, voy a ser 6-0, me apetece hacer un vídeo Así que voy a hacerlo, son las, no sé si veis ahí, más de las 4 y media De la madrugada, obviamente Y hoy estoy a los cojones, hoy es sábado, acabo de llegar de currar, de terminar de currar Y ha sido un día de esos de, tío, lo he montado a tomar por culo, no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo Sabéis, ¿no? O sea, ya, de hecho esta semana ha sido la de, va a ser mañana me tomaré el pesaje y demás y eso Así que me voy viendo que voy bajando grasa y cada vez mejor A nivel de grasa porque de masa muscular ya sabéis que tengo muy poca Y, pero bueno, o sea, ya me lo he propuesto como para hacer la sesión de fotos y tal Y ya es una cosa que es ineludible, o sea, que ya, aunque no tuviese sesión de fotos Ya es una decisión que he tomado y, por cojones, por mis santísimos cojones que la voy a hacer Y voy a llegar hasta el final, lo tengo súper claro, porque soy así de cabezón Y cuando me propongo algo, hasta que no lo consigo, no paro Y los que me conocen de verdad, mi gente sabe, sabe que no, que no miento y que soy así Entonces, pero sin embargo ya ha sido un día de esos de, tío, vamos a tomar por culo, de verdad No tiene ningún sentido, te estás matando Hoy en el trabajo de verdad me he sentido Ha sido un día súper duro, un montón de gente Súper físico, todo Aparte de que he tenido también el entrenamiento más duro hoy por la mañana Ayunas también Comiendo ya muy poco, bueno, o sea, estoy consumiendo 3.000 calorías en los días así que curro Y para algunos a lo mejor será mucho Para mí es poco, ¿vale? De hecho, hoy tengo un déficit guapo Y a saber de cuánto será el déficit Y bueno, entonces Algo puteado, luego, no sé, todo te va sentando muy mal Todo Empiezas a sentirte perjuzgado por todo lo que pasa a tu alrededor Y todas las personas que están a tu alrededor Y un hambre ya hoy, tío, que voy, ahora que me comería un ñu Y voy a comerme una mousse de caseína Que sí, que está bueno, que está dulce, sí Pero coño, aún así estoy pasando hambre, ¿sabes? Entonces es una putada Es una putada Y me queda, pues eso, como un mes o así, más o menos Aguantando Que sí, porque yo quiero, sí, obviamente Pero coño, tengo un objetivo, ¿sabes? Y me he planteado llegar a coger y decir Mira, tomar por culo, empiezo a ganar masa muscular Que es lo que me hace falta realmente Y encima vas a estar mejor en tu vida diaria Vas a rendir bien Mejor estado de ánimo, mejor cara Vas a rendir este trabajo Que es lo primero porque yo no vivo del fitness No vivo de YouTube Y ya me gustaría, sí, ¿por qué no? Pero de momento no Entonces, y es que no tengo tiempo, encima Para dedicarle al canal de YouTube O sea, ya es trabajo Estudios Y asesorías Y no tengo ni vida social Entonces es como De hecho, ¿qué coño hago aquí? Llevando en una cámara, ¿sabes? O sea, la gente que me conoce toda la vida Me ve este vídeo y dice Julio, se te ha ido la puta olla, tío ¿En serio? ¿Estás loco? No sé Pero la verdad es que me la suda lo que piensen Sinceramente Así que, bueno, eso Me he desahogado un poco porque lo necesitaba Y ya está ¿Vale? Que sois muy grandes ¿Vale? Somos más de 800 ya Y la verdad es que Vuestro apoyo Me resulta En estos momentos sobre todo Incluso la gente que me hatea, ¿no? Y que me pone a parir Y me dice cosas Sinceramente La verdad es que cada uno de vosotros Me... Me ayudáis mucho, en serio Porque me hace seguir Afrontando todo el peligro, ¿no? O sea, todo lo que me he planteado Y todo este camino que estáis siguiendo así conmigo No me esperaba jamás en la vida Que fuéramos a tener tantos suscriptores Y... Me cago en la puta Aunque no pueda Voy a seguir haciendo vídeos Lo siento por tardar tanto Y demás eso últimamente Por subir tan poco contenido Tengo muchísimo contenido Que mostrar Y lo iré subiendo a medida que pueda Ahora mismo sí que estoy bastante puteado Y tengo muy, muy, muy poco tiempo Pero... Lo seguiré haciendo Y que lo he dicho Jamás pensé que Que Forte era una tonta peña ahí, ¿no? Apoyándome Y eso... Para mí ya es el logro Solo... Coño, ¿qué coño es eso? Que haces todo ahí Fantasmas ya, tío No sé Tengo la percepción ya De la realidad Y... Mira un líder Voy a comprar una barra de pan Voy a pegar un palo aquí Y... Voy a... Voy a pasar un par de pinzas Y a tomar por... Que joder, tío Se me está llena la pinza En este vídeo Que nada Que muchísimas gracias Que sois el apoyo Que sois geniales Y el apoyo que... Es inconmensurable En serio No tiene medida Y a mí me sirve muchísimo Y solo por vosotros Solo porque haya una persona A la que... Le suscita algún tipo de atención Mis vídeos O le sirva de alguna forma El ver cómo llevo este estilo de vida O que le sirvan mis consejos Siempre que haya una persona solo A la que le sirvan mis vídeos Creo que va a tener muchísimo sentido Seguir haciéndolos Aunque no pueda O no tenga tiempo O me... Me... Me retracta que le dé mi vida social Por tal y hacerlos, ¿no? Pero bueno Ahora mismo Se un apoyo muy grande en mi vida Y entre mi familia Mis amigos Mi gente Y vosotros Sois mi apoyo más cercano Y... Os lo agradezco Con el corazón De verdad Que hay muchísimas gracias Por estar ahí No sé Igual me arrepiento A lo largo del fin Cuando ve este vídeo Y digo Tomad por culo pulis Y se te da la puta pinza Tío, ¿qué coño haces? Haciendo este tipo de vídeos, tío A la gente no le importa tu puta vida Cabrón Así que nada Bueno, yo qué sé Si os interesa Bah, bah No me enrollo más Que eso Que muchísimas gracias Por estar ahí Y no Voy a decir Si te ha gustado el vídeo Dale like Porque esto no es un día en mi dieta Es un vídeo más A saber Y... Gracias Simplemente gracias Seguimos creciendo Yo sigo secando Al... Contreviento y marea Y a ver si A ver si puedo mantener el ritmo Espero que sí Yo voy a hacer Todo lo posible Porque ya digo Ya que he llegado hasta aquí No pienso parar Lo tengo súper claro Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Como siempre Ya sabes, ¿no? ¡A tope, hostias!